Hola amigos, buenos días. Son las 8 y 42 minutos del 8 de abril de 2023. Estamos a sábado y estamos en el parking del Polioesportivo Lespereres de Xativa. Nos vamos ahora para adentro a hacer dos horas de gimnasia dura, de fortalecimiento, de piernas, de abdominales, de lumbares y luego cuando acabemos estas dos horas de gimnasia nos iremos a dar unas vueltecillas por la tierra, unos 8 kilómetros para soltar piernas. Pero ahora vamos a meternos en el coche y vamos a explicar un poquito ¿Cómo fue y cómo nos hemos recuperado del entrenamiento de ayer de 5 horas prácticamente de bicicleta a 116 pulsaciones de media y 111 kilómetros? Un rodaje largo, un rodaje de fortalecimiento en bicicleta que no tiene nada que ver con un rodaje largo y fortalecimiento por montaña que hubiera tenido 5 horas también y 1700 metros de desnivel. No tiene absolutamente nada que ver con cómo se te quedan las piernas después de estar 5 horas en bicicleta o de estar 5 horas corriendo. Y esto es muy importante y esta es la primera enseñanza de este vídeo de hoy. Y es que la bicicleta, el ciclismo para el corredor de montaña sobre todo porque tiene que hacer largas distancias y porque tiene que hacer pues carreras que duran horas y horas y horas como esta que correré yo que a lo mejor dura 7 horas para mí. Dependiendo del nivel que tengas puede estar más horas menos horas. Pero desde mi experiencia, desde mi experiencia, el ciclismo tanto de carretera como de mountain bike te permite estar muchas horas, muchas horas de entrenamiento seguidas sin destrucción muscular. Y esto es lo más importante, sin destrucción muscular. Entonces lo que consigues es a nivel energético, a nivel energético yo ayer quemé más de 2000 calorías y a nivel cardiovascular, a nivel de pulmones y de corazón, el trabajo se hace también. El trabajo se hace también. No es lo mismo, como ya sabéis, no hay destrucción muscular. No hay destrucción muscular, por lo tanto el trabajo muscular es completamente diferente. Por eso, y esto es el error que comete mucha gente, tanto corredores de montaña como corredores de asfalto, desde mi punto de vista, no se puede sustituir el rodaje largo, tanto por montaña como por asfalto o por tierra, para corredores de maratón de asfalto, no se puede sustituir por un rodaje largo en bicicleta. No es un sustituto, es un complemento, es una cosa que suma, pero no puede decir yo no hago rodajes largos y los hago los rodajes largos en bicicleta. No, eso no funciona porque muscularmente, muscularmente las piernas no tienen nada que ver el trabajo que hace en bicicleta con el trabajo que hace corriendo. Y sobre todo, hay que acostumbrar al cuerpo también, hay que acostumbrar a las piernas, al músculo, a lo que es la destrucción muscular, ¿vale? Que es lo que hicimos nosotros el martes pasado, cuando hicimos el rodaje este de 4 horas y 20 minutos por montaña. ¿Vale? Entonces, diferenciar, diferenciar que una cosa es el rodaje largo para el cardio y al nivel energético, que lo trabajamos en la bicicleta bien y sin destrucción muscular y otra cosa es el rodaje específico de correr por montaña 5 horas o 4 horas o de correr 2 horas y media por asfalto o por tierra para preparar un maratón de asfalto no tiene nada que ver con la bicicleta, ¿vale? Por lo tanto, desde mi experiencia, una vez más, desde mi experiencia de todos estos años que llevo corriendo y haber corrido 15 maratones de asfalto y otras tantas de montaña, yo he notado el gran beneficio de la bicicleta pudiendo hacer rodajes de fondo en bicicleta sin destrucción muscular, pero siempre como complemento del rodaje largo corriendo y el rodaje largo por montaña. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo tuve la fascitis plantar, yo no hacía rodajes largos no hacía rodajes largos y corrí maratones, solo con el rodaje largo de bicicleta y evidentemente las marcas no salen las mismas, porque el músculo, el músculo de las piernas no está acostumbrado y lo pagas a partir del kilómetro 30 de que el músculo no está acostumbrado a la destrucción muscular y el músculo tiene que estar acostumbrado a la destrucción muscular Esto es así de claro, porque luego hay en carrera, tienes que jugar con esa destrucción muscular y saberla dosificar y saberla medir en las bajadas, en las subidas, en el asfalto para no llegar a la parte final de la carrera roto, ¿vale? Entonces esto no se puede entrenar encima de la bicicleta Encima de la bicicleta, ayer entrenamos el cardio, entrenamos la respiración y entrenamos el nivel energético Esas 2000 calorías que consumimos son buenas Son buenas saber dosificar el nivel energético Y ahora, lo que vamos a hacer ahora, ahora cuando entremos ahí dentro en el gimnasio, que no, como ya lo sabéis yo no lo grabo en el gimnasio y no voy a grabar, hay más gente Lo que vamos a hacer es preparar las piernas para esa destrucción muscular O sea, trabajar la fuerza para que el día de la carrera esta fuerza que vamos a trabajar en el gimnasio nos permita soportar ese nivel de destrucción muscular y nos permita retener en las bajadas y empujar en las subidas sin que esto a las dos horas estemos destrozados ¿Y cómo se consigue esto? Pues a base de series en las pesas series en las máquinas y evidentemente, como siempre digo, cada maestrillo tiene su librillo y cada entrenador y cada método de trabajo tiene sus historias unos tiran más peso, otros tiran menos peso otros tiran más repeticiones, otros menos repeticiones otros después del entrenamiento, este que vamos a hacer dos horas no salen a rodar porque dicen que es mejor no salir a rodar otros, como yo, con mi experiencia prefiero salir a rodar esos 30-40 minutitos para soltar las piernas cada método de entrenamiento tiene su forma de trabajar pero lo que es evidente es que hay que hacer gimnasio ¿Cómo lo hagas? Pues yo ahí ya no me meto porque cada uno, como ya he dicho, tiene su método cada uno tiene su método si te funciona a ti, si te funciona a ti pues es el que es el tuyo si no te funciona, pues cámbialo y busca uno mejor esto es, yo creo que es de lógica y es de gente que piensa un poco con la cabeza pero funcione o no funcione vaya mejor o vaya peor para ti lo que está claro es que y esto lo voy a insistir una y mil veces la gimnasia de fortalecimiento sea como sea como lo hagas es imprescindible para el corredor si lo que quiere es no lesionarse a lo largo de los años si lo que quiere es mejorar el rendimiento y si lo que quiere es recuperarse bien de los entrenamientos rápidamente porque cuando hay fuerza en las piernas cuando el músculo está bien trabajado como ayer hicimos 5 horas hoy estoy completamente recuperado del entrenamiento estoy completamente recuperado entonces el entrenamiento de ayer y ahora puedo hacer esas 2 horas de gimnasio y esto es porque llevamos ya muchas semanas de gimnasio duro que nos permite entrenar de correr y de bicicleta y luego recuperarnos rápidamente porque tenemos el músculo fuerte fuerte y esta es la clave así que nos vamos para adentro hacemos estas 2 horas y nos vemos en el rodaje y nos vemos en el rodaje que vamos a hacer ahí en la pista de tierra por ahí detrás por por la ciudad del deporte Poliesportivo Lespereres vamos para adentro entrenamiento de gimnasio terminado hemos hecho 2 horas de pesas de máquinas de abdominales hemos trabajado bien cuádrices femorales gemelos sóleos abdominales lumbares abductores glúteos bueno hemos trabajado todo todo y duro además echándole peso ahí arriba donde están los cristales aquellos ahí arriba está el gimnasio y bueno pues son ahora las 11 y 32 minutos vamos a hacer media horita de soltar las piernas como siempre digo vamos a enchufar el GPS y en esta media horita haremos cada 5 o 6 minutos un progresivo de 50 100 metros más o menos para coger un poco de ritmo un poco de velocidad y acabar de soltar las piernas porque a ver de hacer fuerza de trabajar la fuerza sobre todo como ahora que estoy tirando más peso estoy intentando tirar peso en todos los ejercicios pues los músculos se quedan un poco contracturados se quedan ahí como como tensos como hinchados como hinchados sería la palabra así hinchados entonces con esto con este soltar de piernas yo no tengo datos no tengo datos científicos que avalen que esto es mejor o es peor no tengo datos científicos yo solo sé mi percepción personal de muchos años de hacer gimnasia de fortalecimiento y de luego salir a rodar o no salir a rodar salir a rodar y hacer progresivos salir a rodar no hacer progresivos y al final si estoy haciendo esto si yo hago esto es porque creo que es lo mejor para mí si no estaría sería tonto haría algo en contra mía entonces yo lo que hago es de mi experiencia y esto es lo que creo que es lo mejor que a veces cuando es invierno y hace mucho frío y acabas del gimnasio no lo hago o cuando hace mucho calor tampoco lo hago pero ahora con la temperatura hasta que hace estando aquí pues soltar media horita aquí es de categoría a lo mejor si fuese ahora agosto y acabara de hacer dos horas de gimnasio pues seguramente a las once y media de la mañana de un día de agosto no haría ahora esta media horita de soltar piernas entonces todo depende también un poco de la meteo y de el trabajo de gimnasio que hayas hecho no es lo mismo hacer una gimnasia suave una gimnasia suave como de mantenimiento que hacer un día de gimnasia dura que es lo que estamos haciendo ahora en pretemporada como ya sabéis pretemporada de fuerza que estás trabajando pues a alta intensidad y máximo peso dicho esto dicho esto que más quería deciros pues será cuestión de ponerse a rodar y ir hablando mientras estoy corriendo bueno esto empezamos a 5.30 al kilómetro y poco a poco acabaremos yendo a lo mejor a 4.50 4.40 no más rápido esto es un poquito pues como ya sabéis soltar las piernas de todas maneras es que tampoco cuando acabas de hacer pesas y máquinas estás como como aplastado estás como aplastado como si algo tuvieras en la mochila que no te deja avanzar por eso eso hay que quitarlo para mañana estar mucho mejor por eso hago esto porque sé que mañana mañana estaré mucho mejor y qué más quería deciros pues bueno que mientras estaba haciendo la gimnasia ahí arriba de la sala de la gimnasia hay unos espejos hay unas cristaleras que dan abajo y abajo está todo lleno de mesas del bar está el bar del polideportivo está allí y te asomas y ves a la gente ahí ves a la gente almorzando y había unos amigos míos ahí bueno amigos conocidos que estaban ahí almorzándome y me decían ¡eh mascarette! baja 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 a almorzar y yo le decía ¡no! estoy aquí haciendo pesas y me decían ¡estás estás loco! estás loco ahí haciendo pesas estás loco ven ahí y le enseñaban el bocadillo de tortilla con longanizas y botifarras la verdad es que me gustan los bocadillos de longanizas y botifarras no voy a decir mentiras pero para mí esto hay que ganárselo no hay que levantarse por la mañana y ¡hala! me levanto y me hago un bocadillo quedo a almorzar y me hago un bocadillo de tortilla con longanizas no para mí eso eso hay que ganárselo ¿vale? entonces yo estaba pegándole pegándole mordiscos a mi sándwich de crema de cacahuete con miel y bebiendo mi bebida energética ahí durante estas dos horas que he hecho de gimnasio y ahora me voy a casa ahora me voy a casa y me hago un plato de espaguetis con atún con tomate con cebolla con queso y entonces me lo he ganado me lo he ganado y lo voy a disfrutar como si fuera el almuerzo que estaban disfrutando ahí la gente almorzando pero yo y esto es la enseñanza también de este vídeo y de y de este canal que que ¡hasta luego! que yo nunca le diré a nadie que está loco porque esté almorzándose y comiéndose un bocadillo allí sin haberse lo ganado antes yo nunca le diré que está loco sin embargo ellos la gente que está ahí abajo almorzando sí que se siente con la razón para decirte a ti que estás loco por estar ahí haciendo gimnasia de fortalecimiento un sábado por la mañana sí que se sienten con la no sé como si tuvieran ellos razón ¿vale? para decir tú estás loco tú estás loco y nosotros somos los los que hacemos lo correcto ¿vale? yo nunca nunca me veréis a mí en este canal decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto yo hago mi camino y hago lo que me gusta hacer no me meto con los demás con lo que hacen los demás y esto es yo creo que la gran enseñanza de este canal también de decir mira yo hago mi gimnasia de fortalecimiento hago mis series hago mis rodajes hago mis entrenamientos hago mis estiramientos hago mi alimentación hago todo todo lo que hago correr bicicleta gimnasio estas tres dijéramos patas del de la de la mesa ¿vale? y la cuarta pata es el entrenamiento invisible que es todo lo demás la alimentación el descanso estas cuatro patas que sustentan el el entrenamiento pues estas cuatro cosas cada uno las hace a su manera yo respetaré siempre a todo el mundo a todos los metros de entrenamiento a lo que haga cada corredor yo creo que cada persona hay un entrenamiento para cada persona y hay un entrenador para cada persona y hay una manera de hacer las cosas dependiendo de las circunstancias personales de cada uno y nadie está en posesión de la verdad y nadie dice que esto que estoy haciendo yo ahora de salir a rodar después de la gimnasia yo no digo que sea lo correcto habrán otros métodos que dirán otras cosas yo solo digo que de mi experiencia esto es lo que me va bien a mí esto es lo que me va bien a mí y que otras veces no lo hago porque no puedo hacerlo porque no tengo tiempo o porque hace mucha calor o porque hace mucho frío pero si lo hago ahora es porque creo que es lo que me va bien a mí dicho esto dicho esto que es como la metáfora de todo pues volvemos a lo del volvemos a lo del bocadillo del almuerzo o sea ¿por qué? ¿por qué la gente que hace dijéramos lo que entre comillas se denomina lo normal en la vida lo que tienes que hacer lo que se ha de hacer como que te han marcado una hoja de ruta que esto es lo correcto ¿vale? si te sales de esa hoja de ruta si haces algo diferente ya eres el loco de la colina ya eres el diferente ya ya estás haciendo algo que no bueno que no es lo correcto dijéramos y esto siempre he estado yo en contra de estos dogmas y estas dijéramos ideologías que dicen lo que está bien y lo que está mal no me gusta no me gusta esto sí que no lo quiero a mí me gusta la libertad y me gusta que cada persona elija su camino y su forma de ser y su forma de hacer las cosas y ahora hacemos un progresivo de 50 metrillos soltamos las piernas y poco a poco vamos cada vez sintiéndonos mejor cuando hemos comenzado el primer kilómetro estábamos ahí chafaos estábamos como machacados por las pesas y ahora ya vamos encontrando lo mejor ya vamos a 5.20 el kilómetro hemos empezado a 6 da igual el ritmo da igual si lo único que quiero es soltar las piernas pero aparte de soltar las piernas la enseñanza es esta la enseñanza de este canal es que no hay bien ni mal no hay gimnasia esto o otro tal 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 hombre tirarse por un barranco está mal porque sabes que te vas a a romper pero las cosas las cosas las cosas tienen diferentes maneras de hacerse hasta para tirarse por un barranco hay diferentes maneras de tirarse y a lo mejor yo que he bajado por muchos barrancos con agua y sin agua haciendo barranquismo puedo decir que a veces puedes saltar la poza te permite saltar y otras hay que hacer un rappel para bajar porque la poza no te cubre y te y te rompería las piernas si saltaras entonces hay que adaptarse hay que adaptarse a cada barranco hay que adaptarse a cada poza y hay que adaptarse a cada corredor y esta es la gran enseñanza que no hay un método bueno para todos hay muchos métodos diferentes buenos para cada persona y esto trasladado a la vida es decir estos conocidos que estaban ahí almorzando con su bocadillo está bien comeros el bocadillo pero por favor ¿por qué me tenéis que decir que estoy loco? no me importa no me importa que me hagan así tal loco ahí arriba no me importa pero porque ya son muchos años de ser el loco eso ya lo tengo asumido pero mañana mañana domingo yo saldré a rodar y luego me haré una torra en el hortez con mi familia y la disfrutaré la torra longaniza botifarras cansalantre verá todo mañana me lo voy a comer allí haré las brasas y me comeré la torra nos comeremos la torra pero antes me la habré ganado con un rodaje o con una serie o con lo que sea esta es mi forma de ser ya está y ahora habrá habrá alguien que dirá oh mascarei ¿qué hace conmigo? es una torra eso no es bueno para correr una torra eso es malísimo tengo grasa y tal eso es malo está bien está bien me como dos torras al año me lo puedo permitir pero esos dogmas esas ideologías tanto la de la de los chicos estos que estaban ahí almorzando en el bar loco porque estás haciendo gimnasio como el otro que dice oh se está comiendo una torrada este tío no es un atleta no es un corredor otro otro que dice que estás loco porque te comes esto ¿vale? ideologías radicales de un punto y de otro no me interesan no me interesan cada uno que haga lo que quiera en todo en el entrenamiento en la alimentación en su forma de vida en su forma de hacer las cosas en la vida y dejaros de lo correcto y lo incorrecto lo bueno y lo malo y dedicarse a disfrutar y hacer lo que a uno le gusta sin meterse con los demás respetando a todo el mundo y esta es para mí la mejor ideología son las doce y media entrenamiento terminado hemos hecho ocho kilómetros por ahí por los caminos de tierra hemos ido a cuatro cuarenta y siete el kilómetro muy lentos y a ciento diecinueve pulsaciones para que veáis cómo suben las pulsaciones cuando acabas de hacer gimnasio y están los músculos fatigados hemos ido a ciento diecinueve a veces a ciento diecinueve pulsaciones hemos ido por bajo de cuatro treinta el kilómetro y hoy íbamos a cuatro cuarenta y siete de media para que os doy cuenta la diferencia que hay entre tener los músculos fatigados chafaos que digo yo del gimnasio y estar con las piernas sueltecillas que es como las las tendremos mañana por la mañana cuando salgamos a rodar mañana haremos un rodaje estos que me gustan a mí de 15 a 20 kilómetros más o menos allí al lado de la vía del tren y luego nos iremos a hacernos la torra que os he dicho en el hortet en el pequeño ashram y qué estamos haciendo ahora pues bueno ahora estamos haciendo unos estiramientos mientras nos bebemos también nuestro batido de chocolate favorito de proteínas como siempre digo proteína isolate whey proteína isolate es la más filtrada que hay la más fina la que menos sensación de de eso de estar pastosa y esto me produce ¿no? la más fina la proteína más fina también es la más cara bueno no digo nunca la marca de la proteína que me tomo yo eso que alguna gente me lo ha pedido por correo Majeray ¿qué marca utilizas? si me lo pedís desde la página web pues yo de manera privada lo digo pero publicidad no me gusta hacer porque el bote me cuesta 70 euros 2 kilos 200 creo que hay o 2 kilos solo 2 kilos 70 euros es una barbaridad antes valía 50 antes de la crisis esta de de toda la historia esta de la guerra de Ucrania y el coronavirus y toda la movida esta antes me costaba 50 euros el bote y en cuestión de un año pasa a valer 70 euros una barbaridad pero bueno independientemente de esto es la proteína que más me gusta y yo me gasto el dinero un poco en las cosas que me gustan y en las que me sientan bien al estómago también y a veces he probado proteínas más económicas que te sientan mal y que no las asimilas bien y al final estirar el dinero lo barato es caro digo en valencia lo barato sale caro entonces prefiero comprar una cosa que es cara pero es buena y sé que la voy a utilizar bien dicho esto de la proteína nada pues ahora unos estiramientos unos estiramientos suaves porque después de haber hecho gimnasia dura los estiramientos tienen que ser suaves soltar un poquito los músculos y ya está y nos duchamos y nos vamos para casa a hacernos un buen plato de pasta y esta tarde descanso esta tarde sábado por la tarde a disfrutar y nada vamos a pasar las vacaciones estas de semana santa vamos a pasarnos la semana santa entrenando yo me recuerdo antes cuando era en semana santa y siempre nos íbamos a subir montañas siempre en semana santa nos íbamos a subir montañas donde fuera cuando estábamos con el proyecto de los 50 las 50 provincias de españa siempre nos íbamos a subir a alguna montaña en alguna provincia que quedaba por subir cuando estábamos en el proyecto 212 de los 3000 de los pirineos nos íbamos a los pirineos a subir algún 3000 bueno cuando hicimos también el proyecto de 17 cumbres que era la cumbre más alta de cada comunidad de españa después lo ampliamos a las provincias pues en semana santa siempre nos íbamos a las montañas donde hiciera buen tiempo allí que nos íbamos si hacía buen tiempo en la zona de gredos pues nos íbamos a gredos si hacía buen tiempo en pirineos en pirineos si no nos bajábamos a sierra nevada siempre en las montañas pero bueno ahora estamos preparando también una carrera de montaña estamos preparando la MIM ayer estuvimos haciendo rodaje de bicicleta por montaña fuimos con la bicicleta de montaña que pesa 15 kilos estuve mirando por internet que pesaba la bicicleta esta la Hard Specializer Hard Rock del 2011 el modelo del 2011 y pesaba 14 kilos y medio que con todo el tingrado que llevo yo de herramientas y tal y las cámaras de repuesto y tal se sale a 15 kilos más las dos botellas de agua pues casi que más las calas estas que llevo yo de los pies que pesan también las zapatillas es un huevo pues igual llevo encima perfectamente 18 kilos o 17 kilos que tengo que arrastrar para arriba entonces eso también es trabajo de fuerza eso también es trabajo de fuerza si voy con la Bianchi que pesa 7 kilos y medio por ahí pues la diferencia es bastante grande es la mitad del peso la mitad del peso entonces esto también cuenta esto también cuenta cuando voy con la bicicleta de montaña y poco más y poco más que estamos aquí súper a gusto nos hemos venido a la sombra porque al sol no se podía estar de la calor que hacía estamos disfrutando esta semana santa en casa entrenando preparando la MIM y ya está no hay más si la cuestión es no hace falta irse al Caribe para ser feliz estando aquí en el polideportivo tomándonos nuestro bandido y haciendo aquí unos estiramientos y ya se puede ser feliz no hace falta mucho más bueno ahora sí que ya nos vemos nos vemos mañana en el siguiente vídeo